Feliz encuentro, brujas y lujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelar. Bueno, como veis, ha cambiado la decoración, ya no está en naranja, está este verde precioso. Y es que cuando llegué de todos los viajes que hice en septiembre, necesitaba plasmar el cambio, la transformación que yo había experimentado. Y bueno, esta habitación no es solo donde grabo, sino donde tengo toda mi práctica mágica, es una habitación que es solo para mí. Y me apetecía cambiarla, darle un aire diferente y adaptarla un poco al momento. Entonces decidí quitar el naranja, que aunque es mi color favorito, era demasiado estridente y me apetecía algo que me conectara más con la tierra, con la naturaleza, más acogedor en el sentido de, bueno, pues eso, que no fuera tan chillón. Y esta fue la lección, así que ya os enseñaré cómo ha quedado la habitación, no os preocupéis. Tengo preparado un room tour, que hace mucho que no os hago nada, así que bueno, ya podréis cotillar tranquilamente. La verdad es que, como os decía, han sido meses de cambios fuertes, desde julio que se fue mi abuela materna, que era pues como mi segunda madre, era su momento, pero no dejan de ser situaciones bastante duras y que te cambian y que te remueven y activan procesos de transformación. Entonces, básicamente, desde ese momento ha sido todo un cambio constante y, bueno, con sus obstáculos y sus cosas. Y el viaje de septiembre fue bastante transformador. Estuve en Glastonbury, en Inglaterra, que es la parte física de Avalon, de la isla de Avalon, y desde luego es un sitio mágico. Entonces, bueno, ahí hice bastante trabajo, luego me fui a Almería, hice un curso de mediunidad, que fue muy interesante y que me gustó mucho. Y, bueno, pues cuando llegué, obviamente, había que asentar toda la información. Entonces, os cuento todo esto porque no os he subido ningún vídeo de Samayn, de rituales, de prácticas, hablaros del tema, porque no lo sentí así. O sea, mi parte perfeccionista decía, pues cómo no vas a subir en octubre, que es uno de los meses que más práctica mágica se hace o la gente está más animada a no subir nada. Y he peleado mucho contra ello, pero es que no encontraba la forma, no encontraba el momento, no sabía cómo expresaros las cosas. Y me di cuenta que al final lo que el cuerpo me pedía era, de alguna manera, transmitiros lo que yo he estado viviendo o lo que yo he reflexionado en estos días. Y es que, en lo personal, tampoco he hecho grandes rituales, ni estoy enfocando Samayn con el peso de otros años. No porque no me guste, ni mucho menos, sino por ese proceso de cambio. Este año, sin embargo, lo que sí he celebrado más o me he sentido un poco más reconectada, en la medida de lo posible, ha sido con la celebración de Halloween. Y antes de meternos con el tema de los ancestros, os quería hacer esa pequeña reflexión por si a alguien le sirve. A veces parece que por estar en la práctica mágica, en la brujería, en la espiritualidad, en el paganismo, tenemos que dejar de lado la parte comercial, vamos a decir, y centrarnos solo en cómo se celebraba entonces, en las tradiciones, en lo que debe ser. Que está genial y es una parte preciosa y que tiene una importancia muy grande. Pero es como si tuviéramos a veces que posicionarnos, o podemos ver en redes sociales que tenemos que posicionarnos, y no creo que sea así. La gran mayoría de nosotros, estoy segurísima, de que disfrutamos muchísimo de pequeños la celebración de Halloween, tal y como nos la ofendía la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera era el momento en el que nos conectaba más precisamente con este camino, cuando nos podíamos poner nuestros sombreros de brujas, cuando había muchas más películas que hablaran de hechizos, de magia, de vampiros, de fantasmas, de todos esos temas que nos gustan y de alguna manera haberlos representado fuera nos activaba esa curiosidad que ya teníamos. Entonces, este año para mí ha sido más importante reconectarme con esa parte, y eso que al principio estaba un poco dejada, ni siquiera había decorado la casa, que para mí es un ritual que hago el 1 de octubre, y este año, casi hasta mediados de octubre, no puse nada. Pero por eso, porque tenía como esa lucha de, bueno, pero no voy a ponerme todo el rato con esto, voy a hacer los rituales, a ver cómo quiero enfocarlo, y no era el camino. Y precisamente este año necesitaba reconectar con esa idea de cuando era pequeña, con esa emoción, con esa magia, con esa forma de ver las cosas, sin estar tan preocupada de los rituales que tengo que hacer, de las fases lunares y, bueno, de todo lo que hay. Entonces, bueno, os lo quería contar por si os ha pasado lo mismo o si os pasa lo mismo, pues bueno, que sepáis que no siempre hay que hacer rituales, que da igual que sea un momento grande de celebración dentro del mundo donde nos movemos, porque lo importante es que estéis a gusto con lo que estáis haciendo, y si el ritual lo estáis haciendo desganados, no os apetece poneros a las 12 de la noche, a encender velas, a hacer un ritual de luna, simplemente no lo hagáis. A lo mejor habrá momentos en los que sí, y será perfecto, y será maravilloso, y es muy bonito. Y otras veces solo os apetecerá poneros unas lucecitas, unas velas, una película de terror, unas palomitas y reconectar con esa magia, y estará bien también. Así que, bueno, esto es lo que yo os puedo decir de lo que este año estoy haciendo. Si os subiré, si no está subido ya, un reel con algunas ideas para las personas que quieran celebrar esa parte de Samai, no hacer rituales o tener ideas, por supuesto, os lo dejaré. También tenéis un vídeo en YouTube sobre ello de años atrás. Pero bueno, quería contaros un poco esa visión, por si os es de ayuda. Y ahora sí, empezamos con el tema del vídeo, que son los ancestros. Esa sí que es una práctica que este año, aún así, voy a mantener, porque me gusta mucho. Ha tenido un peso muy importante en el último tiempo, en mi práctica, y quería acercaros un poco todo esto, para, bueno, si os animáis, os llama la atención. No he subido este vídeo en octubre, porque considero que el mes para trabajar con los espíritus es precisamente noviembre. Ese momento del año, no solo por el 1 y el 2, que en España al menos es el día de todos los santos, el día de difuntos, sino porque parece que a veces en octubre cogemos todo con muchas ganas y luego nos quedamos flojos y ya en noviembre casi estamos pensando en Navidad. Y no, noviembre es un mes que al menos yo lo siento como un mes de muerte, un mes de oscuridad, de transformación profunda, y es perfecto para trabajar con el tema de los ancestros. Hay muchos tipos de ancestros, vais a ver que se habla de ancestros de territorio, de ancestros de profesión, de ancestros de camino espiritual. Yo en este me voy a centrar en los ancestros de familia, en los seres queridos, en nuestros antepasados, ya sean de sangre o que nos sintamos parte de ese clan, como pueden ser, pues, si somos adoptados, la familia que nos ha adoptado, obviamente, entra dentro de nuestros ancestros. Familia política, que a lo mejor no es de sangre, pero es muy importante para nosotros. Los amigos o personas muy cercanas que sentimos como familia que ya no están. Las mascotas, por supuesto, porque no dejan de ser compañeros. Entonces, digamos que nos vamos a centrar en esto. Si os interesa el tema, al final del vídeo os voy a dejar un libro que está muy recomendado para empezar a trabajar con esto. Y ahí vais a ver que también habrá de esos otros ancestros que existen y que se pueden trabajar con ello y que también es muy interesante. En este caso, como decíamos, nos centramos en lo que es la familia o el clan. Y aquí suele surgir el primer problema y es ¿y si no me llevo bien con algunos familiares? ¿Tengo que honrarles? ¿Tengo que trabajar con ellos? ¿O si no mi culto está mal? Aquí todo dependerá de vuestra práctica y de vuestra forma de entenderlo. Es un tema complicado y espero que no se haga un vídeo demasiado largo porque cada persona entiende la muerte y el otro lado de una manera diferente. Entonces, yo os puedo hablar en base a mi experiencia y a lo que yo he trabajado y luego con esa información veis que os quedáis que no y cómo la adaptáis a vuestra práctica. Para mí, el trabajar con personas que a lo mejor no teníamos mucha afinidad es bueno, a menos que realmente nos produzca un rechazo tan grande porque hicieron, mejor dicho, nos hicieron algo tan grave que va a entorpecer todo el culto, salvo en casos muy fuertes, yo sí los incluiría. Primero, ¿y por qué digo que nos hayan hecho y no a la familia? Porque al final, las historias que nos llegan siempre van pasadas por filtro. No quieren decir que sean mentira, pero no nos han hecho nada directamente a nosotros, por lo tanto, no debería condicionarnos en nuestra práctica. Por otro lado, creo que cuando pasamos al otro lado, aunque exista la posibilidad de que nos quedemos atascados y de que entremos ahí en bucle, pero creo que generalmente se da una trascendencia, un entender lo que ha pasado y movernos desde nuestra parte consciente del alma y no desde el ego que tenemos cuando estamos vivos. Entonces, creo que las personas de nuestra familia que a lo mejor no teníamos mucha afinidad o no nos gustaban mucho, cuando han pasado al otro lado, no son exactamente la misma persona o no tienen esa parte del yo que tenemos aquí y, por lo tanto, pueden ser aliados en la práctica mágica o en el trabajo con ancestros. Sobre todo para trabajar temas de perdón, temas de conciliación, de entender otros puntos de vista, sobre todo si eran personas directas porque de alguna manera gracias a ellos estamos vivos y, por ejemplo, estábamos muy peleados con un abuelo o no nos gustaba o no nos hablábamos con él o simplemente no teníamos relación. El reconocer que gracias a esa persona nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí, de hacer las cosas de manera diferente, ya es importante. Pero esto es una forma de verlo y no quiere decir que tenga que ser así ni que sea una verdad absoluta. Simplemente es un punto de vista que os doy para que no os limitéis, pero luego vosotros decidís a quién, por supuesto, honráis y rendís culto y a quién no. Cuando vamos a empezar a trabajar con ancestros suele surgir una duda y es con quién empiezo o a quién añado. Podéis poner simplemente a mis ancestros, a las personas que llegaron antes de mí, a la familia y vuestros apellidos y no hacerlo de una manera concreta con alguien si os sentís más cómodos. O no conocisteis a vuestros abuelos, no conocisteis a vuestros bisabuelos y es como algo muy abstracto, entonces os es muy difícil visualizarlo en una persona. Pues podéis hacerlo de manera genérica y ahí empezar a trabajar. Simplemente o a los ancestros que he querido. Es una forma también de, a lo mejor, acotar a las personas con las que hemos tenido buena relación. Pero si hablamos de personas individuales, yo creo que el primer escalón generalmente suelen ser los abuelos o podéis añadir a los padres si es que ya no están. Pero los abuelos suelen ser una buena forma de empezar. Los cuatro, si os sentís cómodos con ellos. Más o menos fue como empecé yo, añadiendo a mis abuelos y a algunos bisabuelos. Y poco a poco fui entendiendo más, fui conectando más. Y bueno, pues hay momentos como estos en los que generalizo y abro toda la línea del árbol. Y luego en el día a día, en mi práctica, el resto del año, pues más o menos acotó a mis abuelos y a mis bisabuelos. Aunque a los otros, pues de vez en cuando los tenga en cuenta. ¿Por qué hablo de abuelos y bisabuelos? Porque son las líneas que van por encima que de alguna manera compartimos su sangre y de los que somos directos. De los que, gracias a ellos, literalmente estamos vivos. Y es una forma muy bonita y una de las cosas por las que empecé a trabajar con ancestros. Porque honramos nuestras raíces y es, creo, uno de los mayores ejercicios de agradecimiento que hay de ser conscientes de la oportunidad que tenemos de estar aquí. Entonces, bueno, pues podemos empezar por ahí. El siguiente tema que me planteaba es cuando os estuve preguntando por Instagram es que os da miedo o cómo vencer ese miedo a empezar a trabajar con los ancestros. Pensad que gran parte de ese miedo viene de las pelis de terror, de los espíritus malvados que van a hacernos algo que nos van a, no sé, a chupar el alma. Y, al menos en la práctica o en lo que yo llevo trabajando este año no suele ser así o... Vamos, a mí nunca me ha pasado y nunca me he encontrado en una situación de esta forma. Yo entiendo a los espíritus como si fuéramos nosotros pero en unos años. solo que con un nivel de trascendencia de visión mayor porque ya están o han trascendido de alguna manera. Pero esto es mi forma de verlo. Entonces, no entiendo a los espíritus y mucho menos lo de los ancestros los de personas que te han querido como que por hacerlo voy a llamar a nada malo ni va a venir nada malo. Creo que eso es más miedo inculcado por superstición y por otras cosas que lo que realmente es en la práctica. Más que nada porque nosotros siempre tenemos el poder de con quién hablamos con quién contactamos y con quién no. Y si yo no estoy abriendo la puerta a nada ni estoy invocando a nada que no sean mis ancestros mis abuelos, por ejemplo no va a llegar nada porque yo me estoy moviendo desde la luz desde el amor y desde una vibración positiva. Entonces, eso es lo que voy a traer. Para mí es así de sencillo. Siempre, si os quedáis más a gusto podéis haceros un círculo un tubo de luz protector antes de empezar los ejercicios de culto a los ancestros y ya está. Una de las formas de empezar es montando un altar de ancestros que estas fechas son perfectas. Si no estáis cómodos teniendo el altar constantemente montado por eso, por los temas todavía de miedos o de cosilla podéis montarlo ejercer vuestros ejercicios vuestros rituales vuestras ofrendas y luego recogerlo y ya está. Es una manera como de abrir y cerrar el ritual o ese portal entre comillas. ¿Vale? El altar de ancestros va a ser un espacio donde vamos a poder rendir ese culto de una manera más práctica. Igual que montamos un altar a una deidad o un altar a la luna o un altar de práctica mágica pues podemos montar un altar de ancestros. ¿Qué podemos poner? Pues directamente lo que os guste lo que os apetezca. Yo en el mío por ejemplo tengo las fotos de mis abuelos y de mis bisabuelos si es que las tenéis. Si no pues podéis poner nombres o no hace falta que pongáis fotos podéis hacer un dibujo que para vosotros represente el linaje familiar como un árbol de la vida por ejemplo. Tengo puestas las ofrendas las flores aquí habrá personas que prefieran poner flores que tengan que ver más con el culto a los muertos como las amapolas o las malvas o el ciprés. Habrá personas que quieran poner rosas claveles flores alegres que tengan que ver con el amor. Yo hago una mezcla y lo que siempre intento tener es si seca y alguna planta que fuera su favorita o algún color que les gustara pues trato de poner esa que les gustaba. ¿Qué más? Incienso un quemador de incienso para quemar hierbas resinas y hacerlo de ofrenda el incienso siempre se ha usado como ofrenda y es algo muy práctico porque a través del olor también nosotros entramos en esa sintonía y sirve como mensajero el humo lleva a los ancestros que están en ese plano más etérico nuestros mensajes nuestras peticiones y nuestras oraciones así que es muy bueno poner incienso en el altar de ancestros ¿Qué más podemos poner? Minerales que nos ayuden a conectar si es que trabajamos con minerales podemos poner objetos personales de ellos si es que tenemos yo por ejemplo pues tengo un pequeño cuchillo de campo que yo al menos se lo vi a mi abuelo pero no sé si era de su padre tengo puestas las cenizas de mi gatita tengo puesto un rosario de la yaya tengo puestas sus firmas porque cuando yo hice la comunión mis padres me dieron un libro en el que todos me iban todas las personas que estuvieron allí de mi familia pues me iban escribiendo un mensaje y firmaban entonces tengo las firmas de ellos y es algo que me parece muy bonito tener así que las tengo ahí puestas es hacerlo personal hacerlo que os haga sentir cómodos y en familia si está bien tener un plato donde podáis por ejemplo poner las ofrendas o una copita si es que vais a poner vino o algún licor y por supuesto las velas que tienen un peso muy importante casi siempre porque por tradición lo primero que hacemos es encender una vela y es una ofrenda muy sencilla y muy práctica y muy potente así que un lugar donde ponerle las velas pues también va a estar muy bien lo demás imaginación creatividad lo que os conecte si hay alguna tradición en vuestra familia o alguna forma de honrar a las personas que no están pues podéis añadirlo si eran de alguna religión en concreta pues podéis añadir algo relacionado con esa religión o del sitio donde vivían un poco de tierra por ejemplo del lugar donde vivían es muy interesante también así que aquí la verdad es que no hay normas simplemente que sea un espacio que os inspire y cuando lo veáis os conecte con ellos ¿qué fechas son importantes o buenas para el trabajo con ancestros? bueno pues por supuesto las que estamos ahora el 31 de octubre pero sobre todo el 1 de noviembre que es tradicional en España el visitar los cementerios el llevar flores el día 2 el día de difuntos que podéis dedicarlo también a vuestros ancestros o a simplemente espíritus en general de los que nadie se acuerda y queráis hacer una honra pero bueno en este caso estamos hablando de ancestros si podéis a lo mejor separar el día de todos los santos a los ancestros que conocéis abuelos por ejemplo que tengáis más cariños los más cercanos el día de difuntos pues un poco a todo el linaje en general luego están las fechas de nacimiento si es que las conocéis y las fechas de muerte los aniversarios de muerte si las conocéis me parecen dos momentos clave en el año que de alguna manera conectan de alguna sí conectan mejor con esa persona en concreto entonces yo por ejemplo como ya llevo años lo que hago es que tengo apuntadas todas las fechas o sea los nacimientos y las muertes en el calendario del móvil en Google entonces lo tengo puesto como que se repita todos los años así que cuando yo veo pues el calendario me aparece si era el cumpleaños de un bisabuelo si se había muerto una bisabuela con el nombre y yo sé que ese día no se me tiene que pasar el ir y ponerles una velita entonces bueno habrá veces que simplemente sea honra y no tenéis que conectar con ellos sobre todo si todavía os da un poco de miedo simplemente el honrarles el darles la gracia el ponerles una vela una ofrenda y ya está o bien si no os da miedo y queréis profundizar en ello pues podéis establecer contacto con ellos pidiendo por ejemplo que se presenten en sueños que suele ser algo más fácil yo tengo por ejemplo un tarot el tarot el minquiate exclusivo para ellos lo tengo puesto en el altar no lo uso para ninguna otra tirada solo para ellos pero bueno esto es una manía mía y a veces les pido igual que puedes conectar con el universo o con el inconsciente pues conecto con ellos y les pido que me den un mensaje o un consejo sobre algo en concreto y bueno pues saco las cartas y hago la lectura algo que funciona muy bien para mí es la escritura automática simplemente entrar en estado meditativo conectar y cuando siento que estoy conectada con esa persona dejo que la mano vaya escribiendo y luego pues leo el mensaje y salen cosas súper interesantes es un ejercicio que os recomiendo muchísimo ¿qué más podéis hacer? podéis hacer una lectura de vela ponerles una vela y leer la llama y la cera y ver bueno qué os cuentan aquí todo dependerá de vuestras formas de comunicación vuestra si trabajáis con algún método de adivinación o de trance pues aquí es donde podéis utilizarlo simplemente es dirigirlo a esa persona en concreto pues por ejemplo el día que nació o el día que murió conectar con ese abuelo por ejemplo en concreto ¿pasa algo malo si estoy trabajando con personas que ya no están? desde mi experiencia os diré que no a mí solo me han pasado cosas buenas desde que empecé la práctica con ellos a ser más consciente a valorar más las cosas a indagar más sobre las historias familiares sobre cómo eran qué gustos tenían cómo vivieron cómo vivieron cómo veían la vida y a entender más de dónde vengo de mis raíces a reconciliarme con algunas cosas y sentir que nunca estás solo en ese sentido que siempre tienes todo un linaje detrás toda una línea de ancestros detrás que te apoya y que va a estar ahí en los momentos complicados yo por ejemplo pues hay veces que entro cuando me levanto abro las persianas hago la cama abro la puerta les doy los buenos días simplemente es pasar y les digo buenos días y me voy o a veces pues hablo un rato con ellos o si estoy en esta habitación escribiendo o haciendo una lectura o lo que sea pues mientras les tengo puesta una velita es sentirse acompañado en el sentido de sabes que hay alguien respaldándote como puede ser para muchas personas los ángeles de la guarda o los guías pues ellos de alguna manera son guías también y creo que aportan mucho sobre todo pues eso en temas cotidianos o en dilemas o en conflictos internos que tenemos pedirles ayuda generalmente es como si escuchas vas a ver las señales y bueno echan ahí un cable cuando cuando pueden o tienen permiso y esa es otra que que pasa si les rindo oculto siempre los estoy haciendo mal en su proceso todo aquí depende de como entendáis la muerte y que pasa después de la muerte yo os voy a explicar lo que siento y o las diferentes percepciones porque no tengo una idea fija y asentada sobre ello si tengo claro que reencarnamos y que de alguna manera es una espiral de aprendizaje y cuando morimos pues seguimos nuestro camino y pasamos al siguiente nivel como si fueran los cursos del colegio pero también creo que se conectan diferentes planos diferentes dimensiones que no existe el pasado el presente y el futuro como algo lineal sino que todo convive a la vez y que a lo mejor yo puedo conectar con un ancestro o con mi abuela por ejemplo con su yo superior en otra dimensión o algo así eso digamos que son las teorías menos asentadas pero lo más asentado que yo tengo es que no solo somos cuerpo y alma sino que somos cuerpo, alma y espíritu el alma es el que sigue avanzando el que sigue su camino y el que no sé de aquí a mucho tiempo vuelve a bajar mucho tiempo nuestro allí imagino que será muy cortito pero creo que el alma sí vuelve a bajar vuelve a encarnar en un cuerpo y sigue su proceso pero el espíritu es digamos la chispa que ha nacido entre el alma y el cuerpo es como nuestra personalidad de alguna manera esa esa unión entre lo etéreo y lo físico creo que da la chispa que es el espíritu y que de alguna manera se queda como una energía no como una energía errática atrapada ni mucho menos sino como pequeños destellos pequeños guías que están en otro plano y que a veces pues pueden venir para ayudar y en este caso es en el que conectas con los ancestros con esos espíritus ya os digo que es un tema bastante complicado porque cada persona lo entiende diferente o cada persona lo siente diferente incluso en tu momento en el que estés puedes cambiar 20 veces tampoco creo que es algo isofacto me muero se libera el alma hago un poquito de proceso por ahí y ya vuelvo a bajar rápido creo que no llegamos a vivir a lo mejor la reencarnación de nuestros abuelos ni de nuestros bisabuelos ni mucho menos pero bueno esto es una forma de pensar si para vosotros creéis que una vez que se mueren pues se van y ya está y ya no hay nada o ellos siguen su proceso o donde sea pero ya no pueden volver ni pueden comunicarse nunca más con esto de aquí pues obviamente no tendrá sentido la práctica de contacto con ellos pero sí de honra de agradecer a las energías pasadas que hubo aquí así que tendréis que encontrar la forma de adaptaros yo os voy a dejar en la web en el apartado de para ti un pdf con preguntas que os podéis hacer sobre los ancestros sobre la vida la muerte el alma la reencarnación todo este tipo de cuestiones porque a lo mejor no os habéis parado a reflexionar sobre ello y es bueno que contestéis de manera sincera esas preguntas para vosotros mismos y en base a lo que anotéis a las respuestas que deis pues vais a ver para dónde podéis guiar vuestra práctica con ancestros entonces digamos que esta es la parte teórica he condensado mucho porque es un tema muy grande muy amplio y no sé cómo contaros todo creo que es un tema que os iré hablando más de ello si os gusta pero bueno os quería dar como un pequeño consejo para empezar de manera práctica en estas fechas y es que es perfecto este momento para empezar a trabajar con los ancestros ya sea los días 1 o 2 de noviembre o en general el mes de noviembre entero no tenéis por qué cerraros a un día entonces ¿qué haría yo? lo primero montar un pequeño altar de ancestros como os guste si tenéis fotos y queréis añadirlas genial si no puede ser simplemente un rinconcito pequeño donde pongáis a lo mejor una imagen que para vosotros represente el árbol familiar como puede ser el árbol de la vida como decíamos o unas raíces o lo que os guste algo representativo vamos a decir un tótem un portabelas y una ofrenda que queráis poner yo por ejemplo voy a hacer orejas de fraile que era un postre que hacía mi abuela con anís y demás y siempre ella no lo daba en semana santa pero me apetece mucho hacerlo en estas fechas y y bueno pues ponérselo de ofrenda y repartirlo con la gente que venga a casa entonces vale el tótem la vela y una ofrenda que queramos ponerle unas flores un incienso lo que os guste eso digamos que podría ser lo mínimo de ahí todo lo que queráis lo grande que queráis los elementos que queráis si tenéis algo personal un objeto personal estará muy bien ponerlo y digamos que va a ser el núcleo podéis tenerlo un tiempo a lo mejor el uno o dos yo os recomiendo que por lo menos hasta mediados de noviembre pues lo mantengáis ¿qué podéis hacer? poner velas pero estando consciente de que esa vela es para los ancestros o para un ancestro determinado darle las gracias podemos decirle unas palabras podemos escribir una oración una pequeña poesía y recitarla escribir una o rezar una oración de alguna religión que le gustara si yo que sé pues un padre nuestro o lo que sea y renovar las ofrendas pues yo por ejemplo si le pongo unas galletas pues a lo mejor se las dejo dos días o tres días como mucho y luego las retiro esas doy las gracias y las desecho en la basura o si es algo muy natural como puede ser por ejemplo las plantas unas flores pues le pongo las flores hasta que se secan y luego las dejo en la naturaleza las vuelvo a enterrar y listo ¿qué más podéis hacer? el altar las ofrendas si os recomiendo que intentéis buscar un poco de información sobre vuestra familia preguntando a vuestros padres tíos si tenéis abuelos todavía pues preguntarles a ellos podéis hacerles preguntas sencillas pues yo que sé ¿qué les gustaba? ¿qué tipo de música escuchaban? si tenían algún cantante favorito ¿cuál es su color favorito? que te cuenten cómo eras de pequeño dónde se han criado qué estudiaron algún no sé empezar por cosas pequeñas pero que puedan ser interesantes y escribirlas para que no se os olviden podéis visitar directamente también a vuestros antepasados o sea perdón a los que están vivos y contar historias o que os cuenten historias de los que ya no están si tenéis pues eso por ejemplo un abuelo vivo pero su mujer ya no está pues a lo mejor podéis acercaros y merendar con él y que os cuente historias sobre cómo era o qué le gustaba o qué no qué más por supuesto el visitar el cementerio visitar sus tumbas si sabéis dónde están y llevarles alguna flor alguna ofrenda los frutos secos por ejemplo funcionan muy bien también y como último os diría que hacer vuestro árbol genealógico es algo que lleva un poco más de tiempo quizá todo el mes de noviembre pueda ser bonito que estéis focalizados en eso y hacer vuestro árbol dibujarlo o hacerlo online eso ya como os guste pero lo importante es saber nombre y dos apellidos fecha de nacimiento y si podéis fecha de muerte esos datos para mí serían los importantes el nombre con los dos apellidos cuando nació cuando murió otros datos extra que podéis poner dónde nació y dónde murió si sabemos dónde está enterado os podemos poner el cementerio dónde en qué pueblo nació dónde vivió podéis poner de qué murió eso es muy interesante porque a veces vais a ver que se repiten patrones y os puede dar mucha información útil entonces bueno pues puede ser otra idea y luego pues simplemente ir colocándolos a ver hasta dónde llegáis muchas veces si vais a a los pueblos donde vivieron podéis sacar las partidas de nacimiento o se pueden consultar un poco los archivos y de ahí sacar más información e ir tirando así que bueno estas son las actividades que os propongo para empezar a trabajar con los ancestros espero que os animéis que no le tengáis miedo de verdad que es algo muy bonito y sin duda bueno trae muchas cosas buenas yo os voy a ir dejando en función de la práctica que yo haga por el canal de telegram del diario de bruja que ya sabéis que por ahí os voy contando un poco lo que voy haciendo reflexiones que tengo hay veces que estoy un poco más activa otras un poco menos porque a lo mejor no ha pasado nada o no he hecho nada entonces no voy a escribir por escribir pero intento que sea como algo mucho más cercano solo de lectura entonces bueno pues por allí os iré compartiendo cosillas que yo vaya haciendo con ellos por si os es útil y en Patreon os he dejado una foto de mi altar de ancestros y os cuento un poco los elementos y qué simbología les doy yo y bueno pues os amplio un poco más sobre el altar de ancestros es un post del altar y dicho esto pues creo que ya está si tenéis dudas sobre el trabajo cómo empezar cosas del vídeo os leo en comentarios voy a intentar contestar todo lo más rápido posible para que tengáis esa información en estas fechas y si no me podéis escribir directamente por Instagram por un mensaje directo que lo veo y os contesto también para que bueno pues si os puedo ayudar en algo pues ya sabéis que yo estoy encantada y que siempre intento contestar todo lo posible lo antes posible si es que me da tiempo porque a veces que son muchos mensajes y no llego a todo así que bueno os dejo alguna cosa más de esa mail en Instagram y ahora sí me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar y que felices nos vamos a encontrar